Hola queridos amigos de Vestino Australia y Nueva Zelanda, yo soy Alejandra Hernández y les comparto que vengo llegando del primer día de actividades de este interesante evento organizado por Monash University, todavía un poquito cansada por el jet lag y pues de pasar el día entero conociendo el campus de Caulfield y las diferentes facultades que están ahí. Les comparto brevemente que visitamos pues diferentes edificios, entre ellos la biblioteca que es enorme y también tiene una sección recién remodelada con unas instalaciones padrísimas y muchísimas áreas de colaboración que tienen para los estudiantes, tanto de estudio individual como de trabajo en equipo. Visitamos también la facultad de Fine Arts donde pudimos entrar a los salones y ver los trabajos que los alumnos están haciendo actualmente, inclusive hasta pudimos platicar con algunos. Visitamos también la facultad de Arte, Diseño y Arquitectura donde también pues vimos todos los equipos que manejan, los salones, las áreas, nos explicaron un poco divertido. Coffield les comento que es el segundo campus más grande de Monash y bueno, las instalaciones que tiene tanto, tiene tanto edificios antiguos como unos más modernos y se ve que están construyendo más todavía. Pueden ver también áreas que hay al aire libre donde los estudiantes pueden relajarse. relajarse y pasar un rato a gusto y convivir. Además de que pues tomé varias fotografías como para enseñarles un pequeño behind the scenes de lo que pues les puedes esperar si deciden estudiar en Monash University. La verdad es que está increíble, se los recomiendo mucho y pues este es un breve resumen de lo que pude vivir el día de hoy para mostrarles a ustedes lo que pueden vivir y hacer si deciden estudiar en Monash University. Espero que les guste, disfruten las fotos y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!